La nueva serie de Avatar, el PlayStation Mini y el pene de Batman. Yo soy Marina Colmenares Hebreros, mejor conocida como Buffy, y esto es Código News. Por fin, el tan esperado trailer de Capitana Marvel llegó a la Tierra, aterrizó en un videocentro del gabacho y nos dejó ver qué nos espera en este capítulo del MCU. Parece que se conservará el origen Kree del personaje y su guerra contra los Skrull, una raza de extraterrestres que puede cambiar de forma. Por esa razón, en el tráiler podemos ver a la Capitana golpeando a una viejita en el metro porque era un Skrull. Ahora todo tiene sentido. Y la verdad es que aunque no a todos les haya gustado el tráiler, la Netflix sí está chida. Y ya que estamos hablando del diablo, o sea, Netflix, el servicio de streaming anunció que ya prepara una serie live action de Avatar. Netflix confirmó que los creadores de la serie animada están involucrados en el proyecto. No hay forma de que puedan hacer lo peor que M. Night Shyamalan. Shyamalan. M. Night Shyamalan. Con su asquerosa película. Siguiendo los pasos de Nintendo, Sony lanzará la PlayStation Classic, una versión mini de su primera consola que vendrá con 20 juegos precargados, incluyendo los clásicos Final Fantasy VII y Taken 3. Este llaverito electrónico no será nada barato. Costará 100 dólares y llegará durante los primeros días de diciembre. Ya sabemos qué vas a querer de Navidad. Te advertimos que este no tiene un chip para que puedas ir a comprar tus discos chafas con el güero. Ahora sabemos cómo es el pajarito, el murciélago, su pene de Batman. No es que estuviéramos preguntándonos cómo era, pero no es una broma. En las páginas del nuevo cómic de Batman se puede apreciar al miembro de Bruce Wayne mientras se desviste en la baticueva. El invitado especial hizo que este fuera el cómic más solicitado en décadas, incluyendo sus reimpresiones. Pero DC Comics lo censuró y decidió desaparecerlo en la versión digital del cómic. ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! La editorial justificó la censura diciendo que no era necesaria para la historia. Pero eso no nos ha detenido de poner escotes gigantes en el 99% de sus personajes femeninos. ¿Verdad? Septiembre es un mes difícil para todos los que hemos vivido un sismo en este país y sabemos que hay muchos rumores sobre estos fenómenos naturales. Esta semana la UNAM emitió un comunicado aclarando que no existe la dichosa temporada de sismos. Hasta donde la ciencia ha demostrado el hecho de que dos sismos de gran magnitud hayan ocurrido el mismo día con 32 años de diferencia fue solo una coincidencia. Así que le puedes decir a tu tío y a tu tía que dejen de asustar a la banda con sus cadenas de Whatsapp porque la señora UNAM ya nos confirmó que no existe tal cosa como una temporada de sismos. Este grupo de Whatsapp ya no es lo mismo. ¡Qué feo que sean así! Esto fue todo por esta semana y no olviden darle like, compartirlo, obligar a sus vecinos, su crush y el señor de la tienda a verlo. Yo soy Mariana Colmenares Obreros, mejor conocida como Buffy y recuerden que estas y otras noticias las pueden encontrar aquí en CódigoSpaghetti.com ¡Pum, pum, 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 pum!